La alabarda Una alabarda, también llamada vulg suizo, es un arma de hasta de dos manos que tuvo un uso destacado durante los siglos XIV, XV y XVI. La palabra alabarda es probablemente equivalente a la palabra alemana gelebarde, derivada del alto alemán, medio halm, mango y barte, hacha de batalla. Las tropas que usaban el arma se llamaban alabarderos. La alabarda consiste en una hoja de hacha rematada con una púa montada en un eje largo. Siempre tiene un gancho o una espina en la parte posterior de la hoja del hacha para agarrar a los combatientes montados. Es muy similar en su diseño a ciertas formas de vulg, la alabarda tenía generalmente entre 1,5 y 1,8 metros de largo. Esta era un arma barata de producir y muy versátil en el campo de batalla. A medida que la alabarda fue finalmente refinada, su punta se desarrolló más completamente para permitirle lidiar mejor con lanzas y picas, y hacerla capaz de hacer retroceder a los jinetes que se acercaban, al igual que el gancho opuesto a la cabeza del hacha que podría usarse para tirar jinetes al suelo. Un campesino suizo usó una alabarda para matar a Carlos el temerario, el duque de Borgoña, poniendo fin de manera decisiva a las guerras de Borgoña de un solo golpe. Los investigadores sospechan que una alabarda o un pico cortaron la parte posterior del cráneo del rey Ricardo III en la batalla de Bosworth. La alabarda fue el arma principal de los primeros ejércitos suizos en el siglo XIV y principios del XV. Más tarde los suizos agregaron la pica para repeler mejor los ataques de la caballería y rodar sobre las formaciones de infantería enemigas con la alabarda, la espada de mano y media o la daga conocida como suícerdo, utilizada para un combate más cercano. El lansquenete alemán, que imitó los métodos de guerra suizos, también utilizó la pica complementada con la alabarda, pero su brazo lateral preferido fue una espada corta llamada Katzvalger. Mientras los piqueros luchaban contra otros piqueros, la alabarda siguió siendo un arma suplementaria útil para empujar la pica, pero cuando su posición se volvió más defensiva para proteger a los arcabuceros de carga lenta y los mosqueteros de mecha de ataques repentinos de la caballería. Aunque más rara de lo que había sido desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI, la alabarda todavía se usaba con poca frecuencia como arma de infantería hasta mediados del siglo XVII. Los ejércitos de la Liga Católica en 1625, por ejemplo, tenían alabarderos que comprendían el 7% de las unidades de infantería, los mosqueteros comprendían el 58 y los piqueros blindados el 35. En 1627 esto había cambiado al 65% de mosquetes, 20% de picas y 15% de alabardas. Una representación casi contemporánea de la Batalla de Montes Claros de 1665 en el Palacio de los Marqueses de Frontera muestra a una minoría de soldados portugueses y españoles, armados con alabardas. El cuadro de Antonio de Pereda de 1635, el Socorro de Génova, que representa el relieve de Génova, tiene a todos los soldados armados con alabardas. Los usuarios más consistentes de la alabarda en la Guerra de los 30 años fueron los argentos alemanes que llevaban una como signo de rango. Si bien podían usarlos en combate cuerpo a cuerpo, más a menudo se usaban para vestir a las filas agarrando el eje con ambas manos y empujándolo contra varios hombres simultáneamente. También podrían usarse para empujar picas o mosquetes hacia arriba o hacia abajo, especialmente para evitar que los mosqueteros sobreexcitados disparen prematuramente. La alabarda se ha utilizado como arma de guardaespaldas de la corte durante siglos y sigue siendo el arma ceremonial de la Guardia Suiza en el Vaticano, por ejemplo, y la Compañía de Labarderos de la Guardia Real Española. La alabarda fue una de las armas de hasta que a veces llevaban los oficiales de menor rango en las unidades de infantería europeas de los siglos XVI a XVIII. En el ejército británico, la alabarda seguía siendo usada hasta 1793, sin embargo, se había convertido simplemente en un símbolo de rango sin filo afilado y fuerza insuficiente para usar como arma. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like y suscribíos al canal, si algún dato es erróneo o no es del todo correcto dejádmelo en los comentarios del vídeo o enviadme un email a demedevalthings.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!